Vaya, así, así, así Vaya, hey, 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 úsalo, úsalo compadre Vaya, hey, 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 hey Hace, hace, hace Muévelo Órale A la la Música 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 Así Muévelo Y llegó, llegó El organito El organito de mi compadre Mario Polo Para que tú lo bailes a rí Échale mija, échale Échale, 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 échale Muévelo, muévelo Así, 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 así Música La guitarra, la guitarra marihuana Vaya Ajá, ajá Ay, Dios mío Pero que bueno está eso Pero que bueno está eso Así, 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 así Música Muévelo, 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 muévelo Échale, compadre Música 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 Bravo, bravo, bravo Música